Hola quieres Campylobacter si es así baja al supermercado Jumbo, donde tocar cualquiera de nuestros productos instantáneamente te da muerte instantánea. No puedo garantizar cuantas enfermedades contraerás al entrar a nuestra tienda, pero no lo harás con vida. ¿Quieres comprar frutas que vinieron directamente del infierno? Luego, vaya a nuestra tienda donde vendemos plátanos negros, limones con moho libre y naranjas y limas podridas que vienen con moscas en cada compra. También vendemos productos como mamut y chavalina que probablemente son de algún país de mierda. Así que baja al supermercado Jumbo, donde el aire huele a rata muerta y la única mierda fresca es la carne y la cerveza.